Nosotros hemos estado trabajando mucho con el público infantil y juvenil porque activar los públicos nos implica que ellos traigan a sus papás porque de alguna manera la llegada a este recinto por vía urbana se complica por las rutas entonces tenemos que trabajar mucho en el sentido de que lleguen nos ha funcionado mucho el domingo familiar que es gratuito el museo está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde pero el domingo es gratuito fuera de ese día cuesta 20 pesos y 10 respectivamente que en realidad son cantidades simbólicas por eso exhortamos mucho a la ciudadanía a que venga y a que ocupe sus espacios traemos por exposición el estimado de entre 8 y 9 mil personas por exhibición si por ejemplo recientemente cerramos Pinocho por Toledo que alternaba con Lúdico cerramos en 8 mil 200 personas y duró 8 semanas ya divididos estamos hablando de mil personas por semana gracias